Bueno Fede, partido complicado en Tucumán, trabadísimo, montón de gente, una caldera a la cancha. Se ganó, se ganó bien, se juega la revancha el lunes. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bien, la verdad que positivo el resultado que nosotros conseguimos allá. Fue un partido complicado, ellos proponen. A nosotros nos costó un poco de hacernos el juego de la pelota. Pero supimos ser un equipo ordenado y lastimar en los momentos que lo pudimos hacer. Por eso nos llevamos la ventaja. Se nota que cuando no se puede jugar como A, como B, como C, siempre hay otra carta. Digamos, hay muchas variantes que ustedes ponen en juego a lo largo de lo que plantea el rival. Obviamente se trabaja, se juega de esa manera, pero nosotros de afuera, los que lo vemos, se ve eso. Ustedes, me imagino que tienen muchas variantes. Obviamente, esas variantes se aplican a medida que el rival te propone diferentes cosas. Sí, nosotros tenemos nuestra idea de juego y lo que intentamos es ser protagonistas en cualquier cancha que vamos, de local y de visitante. A veces las cosas no pueden salir bien o mal y no lograr lo que nosotros buscábamos. Pero considero que el equipo tiene la madurez suficiente para justamente lo que vos marcabas recién, que es adaptarse a las circunstancias del partido y trabajarlo de la manera que requiera a determinado momento. Viene la revancha con un resultado a favor para nosotros. Es otro partido distinto. Se juega acá con la gente. Vamos el lunes por eso. Como nos dijeron los técnicos, este es un entretiempo, su partido es de 80 minutos. Y así que sabemos que estamos en ese momento preparando para jugar la segunda parte. Así que estamos trabajando, tranquilos, pero sabiendo que no está nada definido y que nosotros ahora nos jugamos otra final. Vamos por el lunes entonces, Fede. Muchísimas gracias.